Alrededor de 100 familias resultaron afectadas por las fuertes lluvias provocadas el fin de semana tras el paso de la tormenta Amanda. El pasaje de llavista de la colonia Florida fue uno de los más golpeados en el municipio de Aguilares. Ha sido tremendo porque esto ha impactado bastante, tanto como lo material y también emocionalmente por la pérdida, pero lo importante es que estamos vivos, gracias a Dios. La fuerte correntada provocada por el río Aselguate, que pasa cerca de esa colonia, se llevó todo a su paso. Varias viviendas inundadas y otros inmuebles. Incluyendo con el taller, como yo tenía un taller de reparación con repuestos de bicicleta y de moto, quizás unos, incluyendo la casa, quizás unos 20 mil dólares. Ellos solicitan el apoyo de personas bondadosas que les brinden ayuda en esta época difícil, donde han perdido en su mayoría las pertenencias. Lo más necesario es lo que es este apoyo de víveres, ropa y zapatos, porque todo se puede. Lo que es la ropa y zapatos y quizás algunas colchonetas, porque no tenemos en dónde dormir. Con imágenes de Oscar Hernández, informó para TDF Noticias, Estefanía Enríquez.